La idea de dos ingleses de enviar cámaras desechables a todos los países del mundo para que un local tomara fotos sobre cómo es el fútbol en cada rincón se ha vuelto toda una vitrina mundial. Nacido en 2010, este proyecto ahora toma nuevo auge debido al Mundial de Rusia donde varios fotógrafos de todas las regiones de dicho país han mandado sus imágenes. Gol Click tiene grandes tomas de cómo es el fútbol en Irak, en Sierra Leona, Ruanda, Perú, Alemania, y muchos más. Incluso hay una parte dedicada a México, con un fotógrafo que participó con imágenes de un partido entre los Pumas de la UNAM y Chiapas. Gol Click en México, a cargo del fotógrafo Pablo López Luz ahora que está la fiebre mundialista, vale la pena echar un ojo a este proyecto, para ver con otros ojos lo que es la Copa del Mundo y el fútbol en general. Gol Click, un proyecto sobre fútbol y fotoetiquetas deportes fotografía fútbol Rusia. Gol Click!